Entender es lo más importante para el dinero. En esta sociedad, se le paga más a las personas más inteligentes porque saben más sobre sus trabajos que la mayoría de la gente. Son más astutos y conocen más datos, ideas e información importantes que la mayoría en su campo. En una cultura basada en el conocimiento, esto significa que pueden hacer una diferencia mayor y vivir la mejor vida posible. Debido a su mayor educación, son más respetados, valorados, ganan más dinero y son promovidos con más frecuencia. Si quieres ganar más dinero, necesitas aprender más. Es importante aumentar tu capital intelectual y el valor de la información que utilizas en tu trabajo si quieres ganar más dinero y vivir la mejor vida posible. Necesitas empezar ahora mismo. Mi amigo Jim Rohn me dijo que la educación formal te ayuda a ganarte la vida, pero la autoeducación te hace rico. Además, la información se está quedando obsoleta más rápido que nunca, así que necesitas seguir aprendiendo cosas nuevas o te quedarás rezagado. Como solía decir un entrenador de baloncesto, si no estás mejorando, estás empeorando. De la misma manera, si no sigues aprendiendo cosas nuevas, lo que ya sabes se volverá inútil con el tiempo. ¿Qué información te ayudaría más en tu trabajo? ¿Será gestión del tiempo, marketing o ventas? Tienes que elegir tus metas porque no puedes ser bueno en todo. Como dice el refrán, una oportunidad, una ocasión. He aprendido que no debes tratar de aprender muchas cosas. En cambio, elige la más importante que necesitas aprender y conviértete en un experto en ella. La habilidad es el segundo factor que aumenta tu probabilidad de éxito y fortalece tu capacidad cuando se aprende correctamente y se usa con frecuencia. La información se convierte en habilidad cuando se aprende y se aplica correctamente. Hoy en día, nuestras habilidades son más mentales que físicas. Aprendemos habilidades mentales que son formas efectivas de pensar, actuar y elegir qué hacer. Siempre son los resultados lo más importante cuando se trata de información y habilidades. Para tener éxito y ganar mucho dinero, necesitas estar en el top 10% de tu área. Esto es algo que sabemos con certeza que es cierto. Un economista ganador del premio Nobel llamado Gary Becker y yo cenamos juntos en Chicago hace unos dos años. Gary Becker escribió un artículo en el Wall Street Journal diciendo que hoy en día no tenemos una brecha de ingresos en Estados Unidos. Lo que tenemos es una diferencia en habilidades. Es importante saberlo porque la diferencia en los ingresos es un gran problema en la política. Hay una falta de habilidades aquí. En el mercado o en las ventas, la gente con grandes habilidades es muy solicitada. La gente te quiere y te contrata, pero la gente con habilidades promedio o mediocres no está realmente en demanda. Nadie los está buscando. Permíteme contarte una breve historia. Una vez hubo una planta de energía nuclear que tenía problemas importantes con sus maquinarias. La capacidad de esta planta para generar electricidad se redujo en un 40%. En uno de sus discursos, un ingeniero nuclear me contó que la planta perdería entre 1.2 y 1.3 millones de dólares al día en producción de electricidad debido a estos problemas. Esa es la gran cantidad con la que estaba lidiando la dirección de la planta si operaba al 40% y no podían encontrar la causa. La planta se movía muy lentamente y habían intentado de todo para averiguar por qué simplemente seguía moviéndose lentamente. Finalmente, se enfrentaron a la realidad y llamaron al MIT, que significa Instituto de Tecnología de Massachusetts. El MIT envió a uno de los mejores expertos en plantas de energía nuclear del país. Condujo hasta la planta, se puso una bata blanca y comenzó a caminar por esta enorme sala de control, tomando notas y mirando los indicadores. Al final del segundo día dijo, Ajá, ese es el problema. Se levantó de una silla, sacó un marcador negro grande y puso una gran X negra en el indicador. Dejó sus notas y su abrigo y dijo, Eso es todo. Reemplacen este dispositivo y toda la planta volverá a estar a plena potencia. Le agradecieron por su tiempo. Condujo de regreso al aeropuerto y voló de regreso al MIT. Todos estaban listos para empezar. El equipo de ingeniería estaba esperando su decisión como corredores en la línea de salida. Al final de su frase, todos trabajaron juntos para desarmar el dispositivo y descubrieron que había un gran problema mecánico dentro del dispositivo que no se podía ver desde el exterior. Se pusieron a trabajar de inmediato. Lo desmontaron y lo reconstruyeron con piezas nuevas. Cuando encendieron los interruptores, toda la planta volvió a funcionar a plena potencia. Se dieron palmaditas en la espalda porque estaban tan felices. Se dijeron unos a otros lo orgullosos que estaban y se dieron apoyo mutuo. Hubo felicidad entre todos ellos, que duró una semana más, hasta que recibieron una factura de 10 mil dólares del experto por el trabajo realizado. Chandler, el gerente de la planta, llamó al ingeniero jefe de mantenimiento y dijo, Mira, ese tipo que vino aquí y pasó unos días puso una X en un medidor y nos envió una factura de 10 mil dólares. Eso es ridículo. El ingeniero jefe de mantenimiento respondió, Sí, deberíamos hacer que detallen su factura. Sí, hagámoslo. Hagamos que detallen su factura. El gerente de la planta luego escribió a Max y dijo, Estimado Señor, con todo respeto, todo lo que hizo fue escribir una X en un medidor. 10 mil dólares parece mucho dinero por ese trabajo. ¿Podría proporcionar más detalles en su factura? 10 días después, recibieron una nueva factura que decía, Por escribir una X en el medidor, un dólar. Por saber en qué medidor escribir una X, 9 mil 999 dólares. No se trataba de cuánto trabajo físico tenía que hacer. Y esto es especialmente cierto para tu trabajo. Se trataba de cuánto trabajo mental él tenía que hacer. Por lo tanto, es muy importante decidir llegar al top 10% de manera inteligente y habilidosa. Cuando llegas al 10%, ganas mucho más dinero. Además, recuerda esto. Nadie es más inteligente o mejor que tú. Esto realmente me impactó porque tuve calificaciones muy malas en la escuela. Eres la persona más inteligente y mejor del mundo. Tienes más poder cerebral del que podrías usar en 100 vidas. Lo que importa es cuánto trabajas para aprender una asignatura, no qué calificaciones obtuviste. La tercera cosa que te ayudará a avanzar y prosperar en la vida es hacer nuevos amigos todo el tiempo. Habrá alguien o algunas personas que abrirán o cerrarán puertas para ti durante cada gran cambio en tu vida. La cantidad de personas que te conocen, que les agradas o que quieren ayudarte, determinará lo probable que eres de vivir la mejor vida posible. Si quieres tener más amigos, debes seguir haciendo networking. Cuando conoces a alguien nuevo, la forma más fácil de hacer networking es preguntarles qué hacen y luego ofrecerte a ayudarles. A la gente realmente le gusta cuando puedes enviarles un cliente. Muchas personas que hacen networking piensan, ¿qué puedo obtener de esta otra persona? Cuando conoces a alguien que puede ayudarte, deberías pensar qué puedo darle a esta persona, qué puedo hacer por ellos y qué tan rápido puedo hacerlo. Esto hará que la gente quiera ayudarte en el futuro. Habrá efectos que no esperabas si siembras semillas y buscas formas de ayudar a otras personas. Encuentra formas de dar todo el tiempo. He estado enseñando esta regla durante muchos años. Cuanto más das sin esperar nada a cambio, más recibirás de lugares donde menos lo esperas. No olvides que así lo dice la naturaleza. Y ella fomenta la cuarta cosa importante para el éxito, que te ayudará a lograr mucho más en menos tiempo y avanzar rápidamente en tu carrera. Simplemente, buenos hábitos de trabajo. Si puedes maximizar tu retorno de inversión, podrás lograr mucho más en menos tiempo que alguien descuidado y desorganizado. La mayoría de las personas son malos trabajadores, lo cual es una lástima. No están bien organizados, no pueden concentrarse y se distraen fácilmente. Solo trabajan aproximadamente la mitad de lo que podrían. Parece que ni siquiera saben cómo trabajar de manera diferente, lo cual es lamentable y un gran problema en estos días. Sería como hablar un idioma diferente incluso si quisieran. Necesitan que les enseñen cómo hacerlo. Si quieres tener éxito y ganar mucho dinero, necesitas cambiar la forma en que trabajas y te concentras. Piensa en cambiar tu enfoque, como lo hace un fotógrafo, para asegurarte de ver claramente tu objetivo antes de hacer cualquier cosa. Necesitas estar seguro de que te ayudará a alcanzar tus metas antes de actuar. Muchas personas exitosas saben que hacer cosas que no necesitas hacer es la peor manera de perder el tiempo. Ser muy bueno en algo que no necesitas hacer es lo peor que puedes hacer con tu tiempo. Para concentrarte, necesitas poder mantener tu mente en una tarea hasta terminarla. Esta elección hará que las cosas que haces todos los días sean mucho mejores y harás más de ellas. Pronto serás una de las personas más exitosas en tu campo. Quinto, ser honesto es importante para el éxito. La confianza es lo que mantiene unidas todas las relaciones. Las personas pensarán mucho más en la posibilidad de obtener lo que desean de ti si saben que creen en ti y confían en que cumplirás tu palabra y harás lo que dices que harás. Esto les dará más confianza y acelerará el proceso. En los negocios, se dice que el boca a boca es la forma más efectiva de publicidad jamás encontrada. Cuando las personas cuentan a sus amigos y familiares sobre un negocio, son responsables del 85% de sus ventas y éxito. La Escuela de Negocios de Harvard dice que la reputación de una empresa es su activo más importante. Los clientes aprenden sobre un negocio a través de lo que se dice sobre él, sus productos y servicios. Esto se llama imagen de la empresa. Hay una idea muy simple en el corazón de mi nuevo libro, cómo construir un gran negocio, cómo se dirige un negocio exitoso. El 90% de tu éxito dependerá de cuán bueno sea tu producto o servicio. ¿Cómo puedes saber si tu servicio o producto es excelente? ¿Cómo sabes si la gente dice, este es un gran producto, esta es una gran empresa, estas son grandes personas? Esto significa que tu futuro entero depende de cuántas veces o qué porcentaje de veces tus clientes dicen, este es un gran producto, después de usar tu producto o servicio. Muchas personas piensan que pueden vender un mal producto o uno que sea igual a los demás, y que todo lo que necesitan es un truco para hacer que la gente lo compre, para luego huir y encontrar a alguien más. Pero cualquier negocio que funcione bien, sabe que este cliente estará allí por mucho tiempo. También saben que hacer la primera venta es solo el comienzo del proceso. La segunda venta ocurrirá o no, según cómo trates al cliente durante la primera venta y cómo responda el cliente. Haz que vuelvan a ti primero, en lugar de a tus competidores. Esa es la regla de negocio de la que hablo. Debes hacer que vuelvan porque les gustó mucho la primera vez. Haz que traigan a sus amigos también. Primero vienen a ti, luego regresan con amigos. Tu imagen es muy importante aquí. Las empresas en el negocio del cine gastan 50 millones de dólares haciendo una película, y otros 50 millones vendiéndola, para que la gente vaya a los cines la primera semana. No pueden gastar 50 millones de dólares repartidos en unas semanas. Así que necesitan que la gente vea la película y les cuente a sus amigos sobre ella. Cuando la gente comienza a interesarse en la película y empieza a contarles a sus amigos sobre ella diciendo, debes ver esa película, es cuando la película comienza a tener éxito. ¿Por qué? Porque está en juego su imagen. En nuestras vidas, todo se trata de la imagen. Tu nombre es muy importante. Las cosas más importantes sobre ti son tu carácter y tu honestidad. Una elección que debes hacer es nunca comprometer tu honestidad. La creatividad es la sexta cosa. Existe una conexión directa entre ser creativo y tener éxito. Cuánto éxito tengas dependerá de cuán creativo seas. Cuantas más ideas tengas para mejorar tu vida, más éxito tendrás. Siempre hay nuevas formas de mejorar, ya sea cómo hacer algo mejor, más rápido, más barato o más fácil. ¿Qué pueden hacer para ayudar a sus clientes? Siempre están buscando mejores formas de hacer las cosas. Qué tan buenas sean tus ideas dependerá de cuántas tengas. Es cierto que el 99% de los planes de negocios no funcionan. ¿Lo entendiste? Muchas personas se sorprenden. Parece que nada está funcionando, sin importar lo que intentes. Una vez más, no pienses que hay algo mal en ti. Intenta muchas cosas diferentes. Si lo haces bien, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Pero necesitas un número muy grande de ideas. El séptimo principio tiene que ver con la salud. La mayor parte del tiempo, piensa en tu salud. Puedes querer comer menos y mejor. Piensa en hacer ejercicio todos los días. Tómate un tiempo para descansar. Recuerda que necesitas mucha energía para tener éxito en el mundo de hoy. Si quieres tener mucha energía, necesitas comer bien, descansar lo suficiente y hacer ejercicio regularmente. Por último, pero no menos importante, quiero decir que necesitamos velocidad en estos días. Las personas no pueden simplemente tomarlo con calma, así que necesitas moverte rápidamente. Solo puedes relajarte cuesta abajo. Prueba tus buenas ideas si las tienes. Sepa que no siempre funcionarán, pero inténtalo. Luego prueba algo más. Y luego otra cosa. Y luego otra cosa. Reúne tus rechazos y errores. Y sigue avanzando. Mejorarás y serás más inteligente. Incluso si no eres consciente de ello. Aprenderás más cuanto más falles. A medida que las luces se apagan en nuestro tiempo juntos, pasemos la antorcha de la inspiración que ha sido nuestra guía hoy. Porque las palabras que compartimos y el conocimiento que obtenemos, tienen el poder de cambiar no solo nuestras situaciones actuales, sino también el curso mismo de nuestro futuro. Recuerda que el poder de cambiar tu futuro está en tus propias manos. Al abandonar este video, lleva contigo las lecciones aprendidas y las nuevas ideas que has concebido. Y úsalas como principios guía en tu camino hacia el éxito y la felicidad. Pero no olviden que la información sin acción son solo palabras vacías. Cuando pongamos estas verdades en práctica y nos esforcemos por la excelencia y la mejora cada día, nuestras vidas realmente cambiarán. Sé valiente y seguro de lo que quieres. Y sabe que cada paso que des, te acerca un paso más a que tus sueños se hagan realidad. Y si alguna vez sientes que quieres renunciar en este camino, recuerda lo que se dijo aquí hoy. Que sea una fuente de poder y aliento para ti. Un recordatorio de cuánto potencial tienes. Porque cada uno de nosotros es un hilo en el tejido de la vida. Y es al tejer juntos todas nuestras experiencias, que creamos una obra de arte digna de admirar. Amigos, esta es tu oportunidad de aprovechar al máximo lo que te espera. La promesa de un futuro lleno de abundancia y felicidad reside en seguir tus sueños y perseguir tus intereses. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, deja tu like y comparte este contenido. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.